Hola, ¿qué tal? Hola mis amores, espero que se encuentren excelentes, le doy la bienvenida a un nuevo video Si es primera vez que estás por acá por mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones En este video les voy a mostrar cuánto cuesta rentar un apartamento acá en Estados Unidos Actualmente me encuentro en Houston, específicamente en Katy, porque acá hay una gran comunidad de venezolanos Pero antes de comenzar con este video, les quiero decir cuáles son los requisitos para poder rentar un departamento Lo primero que tienes que hacer es comprar una aplicación Yo en ese momento no sabía absolutamente nada, era todo nuevo para mí ¿Y qué es una aplicación? se preguntarán muchos de ustedes, así como lo hice yo en ese momento Fue una pregunta que yo dije, wow, ni siquiera sé de lo que estoy hablando Acá hay varios lugares como Western Union donde tú vas, entregas el dinero en efectivo Y ellos te dan como una especie de cheque llamada Money Order Donde tú luego la entregas al condominio donde tú vas a aplicar Cabe recalcar que el monto puede variar, eso depende del sitio donde tú vayas a hacer la aplicación Ese es uno de los requisitos, el otro requisito es tener el social o en mi caso tener el pasaporte También te piden una cuenta bancaria donde tú puedas comprobar los ingresos Es decir, que si el apartamento tiene un valor de mil dólares mensuales Tú tienes que generar por lo menos tres veces esa cantidad mensualmente Es decir, tres mil dólares al mes para poder aplicar Cabe recalcar que puedes perder el dinero con la aplicación Porque el condominio determina si tú aplicas o no aplicas para poder rentar el departamento También hay otras opciones al momento de rentar como lo es solamente de palabra Dicho todo esto, vamos a entrar de inmediato al departamento para que ustedes vean cómo es Así que de inmediato comencemos con este video, vamos Por acá está la entrada al depa, vamos a abrirlo Cuando uno abre suena inmediatamente una alarma avisando que alguien llegó Lo primero que nos conseguimos al entrar al departamento Es esta puerta que ya se las voy a abrir Se encuentra acá la lavadora y la secadora De el lado derecho está otra puerta que es esta prácticamente en la entrada Y acá es donde tú puedes colocar la basura Inmediatamente seguimos caminando Y conseguimos otra puerta Donde están todos los ductos del aire, todas las cosas de electricidad Luego acá nos conseguimos con una puerta Este es el baño de visitas Ahorita no se los puedo mostrar porque es el baño de mi hermano Neuro Y también les quiero enseñar esto Que trae para poder graduar la temperatura Del aire acondicionado y de la calefacción Esta puerta que ustedes ven por acá es el cuarto de mi hermano Y acá nos encontramos inmediatamente la sala Como ustedes ya saben nosotros tenemos muy poco tiempo acá Tenemos estos muebles que nos los regaló una paisana venezolana Unos muebles que están en muy buenas condiciones Y pues si pueden ver que el departamento está un poco vacío Porque poco a poco vamos a ir amoblando Por acá tenemos la cocina Ok Trae este mesón por acá El lavaplatos Y también trae este lavaplatos El cual yo no utilizo mucho Porque el tema de la energía eléctrica acá es muy caro Esta es la nevera que trae el departamento Una nevera de dos puertas Por acá tenemos la cocina Es una cocina eléctrica Que funciona muy muy bien Acá tenemos el microondas Que también lo trae el depa A los lados del lavaplato Se encuentran unos cajones Para poder guardar todos los utensilios de cocina Este es mi cuarto Como ya les dije Pues nosotros prácticamente no tenemos muchas cosas aún Porque estamos llegando acá con lo que la cama Que por cierto es un colchón inflable por los momentos Pero de verdad que es muy común Como se pueden dar cuenta El cuarto no es muy pequeño ni muy grande Es un cuarto que a mí me gusta mucho Muy acogedor Pero les quiero decir algo Que no me gusta de dormir acá Y es esto Como vimos en planta baja Todas las personas que pasan por acá O los carros que se estacionan Se escucha todo lo que ellos hablan Y pues si es como que un punto negativo De vivir en planta baja Este es el baño Trae el lavamanos por acá Acá están unos cajones para guardar Aquí está el espejo De este lado tenemos otros cajones Para guardar más productos Acá está la boceta Y por acá tenemos la bañera El cual a mí me gusta muchísimo Porque es un buen lugar para relajarse En esta puerta tenemos el bustier No se los voy a enseñar mucho Porque no he acomodado Y sí está un poquito desordenado Y ustedes se preguntarán ¿Cuál es el precio mensual por este departamento? Se pagan $1,235 dólares Aparte de la mensualidad Tienes que pagar el condominio Que son aproximadamente $80 dólares al mes El condominio incluye la limpieza de las áreas Y el agua Tienes que contratar la electricidad Aparte el servicio eléctrico Que puede ser entre $150 o $300 dólares mensuales Eso depende del consumo que uno tenga El servicio del internet No viene incluido Son $55 dólares mensuales Si nos ponemos a sacar la cuenta Para cubrir todos los servicios Hay que tener aproximadamente $1,600 dólares Ahora les quiero mostrar Las instalaciones por fuera del departamento Estos departamentos son de tres pisos Ya voy caminando al área de la piscina Qué rico Ya vamos a entrar próximamente en verano Y va a ser uno de mis lugares favoritos Para poder ingresar a la piscina Hay que tener una clave Y la clave se me olvida cada vez que vengo Por acá está la entrada Vamos a ver si puedo abrirla Ay no Después de intentar varias veces Me di cuenta Que está cerrado Pero sí les quiero enseñar Por lo menos por la parte de afuera Por acá tenemos las sillitas Playeras para llevar sol Y allá está una parrillera Por lo general aquí siempre colocan música Para que la gente se divierta un poco Como yo les dije A mí se me olvidan las cosas Y qué creen Aquí tenemos un gimnasio El cual yo no uso Porque a mí no me gusta hacer ejercicios Se los confieso Y para poder entrar al gimnasio Hay que tener un control Y el control se me quedó en el departamento Después de andar como loca Buscando las llaves Por fin la encontré Así que vámonos al gym Ok esta es la puerta para poder entrar al gym Por acá coloco El control Vamos a entrar Como podemos ver Conseguimos Un pasillo por acá Y por acá está el gimnasio Afortunadamente no hay nadie Para poder enseñárselos mejor a ustedes Acá están las bicicletas Caminadoras Ya se prendió la luz Porque vengo llegando Para hacer pesas Es un gimnasio muy completo Este gimnasio está abierto Las 24 horas del día Ahora estoy saliendo del gym Vamos a ir A otra área de acá Que es la paquetería Ya se las voy a enseñar Cuando te llega un paquete Uno viene a esta parte Colocas acá Escaneas El código Recoger paquete Lo escaneas por acá Y listo Te abre automáticamente El número de la puerta Y tienes tu paquete Por acá están los baños De caballeros Y de damas Que son los baños del gimnasio Esto es el garage El cual Lo rentan Por 100 dólares mensuales Bien sea para guardar un auto O para guardar cosas Que ya no ocupas En tu departamento Y se me había olvidado Mostrarles Este es el balcón El cual está pegado A la cocina Algo que me gusta mucho De este lugar Es que es un lugar Muy tranquilo Y muy seguro Estos apartamentos No son del año Pero sí se encuentran En muy buenas condiciones Y bueno mis amores Así hemos llegado Al final de este video No olvides suscribirte A mi canal Darle like Dejar los comentarios En la parte de abajo Y compartir este video Para que llegue a más personas Yo soy Nati Show Y nos vemos en un próximo video Bye Los amo Chau 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 Chau